Te veo nerviosa, ántate, y que sientas con él, no creo que estudiar, sentía, y conmigo. Te veo nerviosa, conmigo te veías el aire, volabas en caballo tanto en el mundo. Las lunes son risas, que esperaban sus espaldas, viejas y desmañadas, y disfrutaste de saber, desmarchaste de esa mente, y conmigo, y conmigo.